¿Cómo le va señora? ¿Ya arrancamos? ¿Vio el debate anoche? Sí. Bueno, ¿qué le pareció? No sé, yo de política no. Pero bastante pelearon. Bastante pelearon. ¿No le gustó la pelea? Eso. Pienso un poquito más de respeto. La verdad que no sé. Muchas gracias. Hasta luego. Bien. Arrancamos de seno, Hugo. Le vamos preguntando a la gente. Vamos a aprovechar que la gente se está moviendo por aquí. Nos vamos a mover. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Le hago una consulta? ¿Vio el debate anoche? Ay, sí. ¿Cómo? ¿No quiere hablar la señora? ¿No opina de política? Está bien, está bien, está bien. ¿Todo está bien? Aquí le vamos a preguntar qué tal, cómo le va, buen día, cómo anda. ¿Le hago una consulta? ¿Vio el debate anoche? Sí, una parte. Bueno, ¿qué le pareció? Sin dar opinión por ninguno de los candidatos, ¿qué le parece? Los dos no me parecen candidatos presidenciales para la Argentina. Por lo menos por lo que necesita la Argentina ahora. Usted a lo mejor elegiría otra cosa. Sí, sí. Otro candidato, otra persona, pero no sé quién. Muy bien, muchas gracias. De nada, buen día. Muy bien, muy clara la señora. Me gusta la gente que tiene valentía y da la opinión también, porque eso es lo bueno y lo interesante, ¿no? No, obviamente. En esto no hay otra cosa que conocer la opinión de las sensaciones que le dejo al debate. Nada más, nada más. ¿Cómo le va, maestro? Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Tengo una consulta? ¿Vio el debate anoche? No, estuve trabajando y no pude verlo. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a seguir por aquí. ¿Cómo le va, maestro? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Le hago una consulta? ¿Pudo ver el debate anoche? Claro, sí. Bueno, ¿qué opinión le dejo? Nada. Masa cara dura, como siempre. Y bueno, vivimos en un país que vivimos porque, bueno, somos lo que hacemos y las consecuencias son claras, ¿no? Porque tenemos un país devastado. No sé, la gente tiene que elegir bien este domingo. Y bueno, esperemos que no siga más de lo mismo, ¿no? ¿Usted se inclina por mi ley? Claro, sí. Es la única propuesta, digamos, que no es más de lo mismo. Muchísimas gracias. No queda otra. Muchas gracias y muy amable. Chao, hasta luego. ¿Qué ande bien? Muy interesante también la palabra del señor. Aquí también dando una opinión política. Pero, aparte, hay un tema. Hay un tema. Si uno tiene la preferencia de mi ley o más o más a mi ley. ¿Cuál es el tema? Estamos en democracia. Hay que terminar con ese tema. Totalmente. Ay, no puedo decir a quién me intereso, por quién me inclino, porque el otro me va a poner una cruz. Ya tenemos que terminar con ese tema. Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. No uses, no usas. Lucía, Lucía, no usas. Bueno, ¿cómo le vio el debate anoche? No. No pudo ver el debate. No me interesa, don. No le interesa. Me gusta la política. No te gusta la política. Muchísimas gracias. No, por favor. Bien, ahí la palabra, entonces. Vamos a seguir. Vamos a ver si podemos seguir buscando la opinión de más gente, ¿no? Sí, le agradecemos a la gente de Bancor que nos permiten estar ahí al frente y realizar la entrevista, ¿no? Yo sé que soy feo, gordo y todo lo demás. Yo lo entiendo. Ahora, parecemos el diablo cuando parecemos en mi micrófono. A lo mejor es el camarógrafo, no se tira usted todo el día. Vamos a ver si podemos recorrer. Acá tenemos al maestro. Vamos a ver, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Vio el debate anoche? Sí. ¿Qué le pareció? A mí me pareció que quien debe hacer un debate criticando uno al otro no sirve. Lo que tendrían que haber hecho es hacer las propuestas, cada uno. Dar las ideas. Ah, dar las ideas de lo que van a hacer, no lo que hizo el otro y lo que no hizo. Me parece que esa era la forma. Muchísimas gracias, ¿eh? Porque eso no le da opción a nadie, ¿no es cierto? Me parece a mí. Muchas gracias. Bueno, por favor, desde luego. Muy bien, ahí la palabra del señor, muy amable, también le agradecemos. Vamos a consultar aquí a la señora. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Vio el debate anoche? ¿Pudo ver el debate? No, no me interesa. Muchas gracias. Bien, hay una persona que decía... Hay mucha gente que está descreída de la política, ¿no? Hay mucha gente que no le interesa. No, no me interesa por esto y aquello, más allá de que después terminan determinando el destino de nuestro país, ¿no? Claro, no debería ser esa la solución. No debería ser esa la conclusión. Claro, totalmente. Totalmente. A ver, vamos a seguir. No sé si usted me va a decir, nos pasemos para el otro vereda. A ver, nos vamos a pasar. Ese nos fue el hombre. Hay poca gente transitando el rollito esta mañana porque está frío, Julián. Poco movimiento porque además no es una fecha concreta de pago de alguna de las empresas o de pago de impuestos y todo lo demás. Aquí nos vamos a acercar al señor. ¿Qué tal? Buen día. Está apurado, dice el maestro aquí. Bien. Vamos a seguir recorriendo. Parece la luz mala, Julián, ¿eh? Sí, 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 parezco a la luz mala. Vamos a ver si podemos recorrer alguna otra parte, a ver si conseguimos la opinión de alguna otra persona. Y si va caminando la vereda, a lo mejor puede enganchar a alguien de frente ahí. Vamos a ver. ¿Quiere que pasemos para allá, Oscar? Vamos a preguntarle aquí al amigo si es tan amable. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? ¿Estamos en vivo? ¿Cómo andó usted? No, no. Simplemente algo cortito. ¿Pudo ver el debate anoche? No, 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 no pude verlo. Estaba trabajando, no lo pude verlo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, ahí la palabra de la gente que nos decíamos a... Es lo que le decía, ¿no? Hay mucha gente que no lo ha visto. Sí. O sea, mucha gente que por ahí, o ha estado trabajando o por ahí no les interesó. Sí. Además, también no sé cuál habrá sido la medición. El debate anterior había tenido un porcentaje muy alto, casi 45 puntos. Desconozco el de anoche, pero pareciera por lo menos que en la ciudad de Arroyito ha habido menos teleaudiencia y menos interés. Pareciera. Por lo que estamos viendo y recorriendo en la calle, ¿no? Totalmente. ¿Qué tal, cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? No, no, no se asusten nada. ¿Pudo ver el debate anoche? Ay, sí, por favor. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué opinión le dejó? Me quedo medio confundida, pero no sé. Todavía no estoy muy decidida, pero me parece que podría ser mi ley. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Bien, lo bueno de las notas que hemos tenido hoy, Hugo, es que la gente no es catimado a la hora de dar el nombre de un candidato. Nos vamos a acercar aquí al señor. ¿Cómo le va, maestro? Buenas tardes. Buen día, estamos en vivo. ¿Le hago una consulta? ¿Pudo ver el debate anoche? No, 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 no. No me gusta ninguno lo da, por eso no lo vi. Bueno, muchísimas gracias. Está bien. La gente hoy ha opinado más políticamente. No sé si... Está bien, pero por eso le digo, ya tenemos que terminar con esta de que a mí me interesa un candidato y a mí me interesa el otro. Y si yo tengo una preferencia, tenemos que repetir la idea del otro. Ya tenemos que terminar con este tema de la vieja política. Totalmente, totalmente. Además, de eso se trata convivir en democracia, como usted también lo planteaba. No hay ningún problema que una persona piense distinto a nosotros políticamente. El contrario, es muy bueno. Si todos consiguiéramos sería otra cosa, ¿no? No, no, totalmente. Exactamente. Aparte que estamos en democracia y lo que nos permite la democracia es expresar nuestro... Y lo que sí tenemos que mantener es el respeto hacia el otro, mientras expresemos nuestras ideas. Exactamente, exactamente, como usted lo planteó. Ahora me dejó una sensación de uno de los señores que dijo ahí que estaba en la bicicleta, que dijo que le hubiera gustado más propuestas y menos de sacarse en cara. ¿Cómo le va? Bueno, está, buen día. Nos molestó dos minutitos. ¿Pudieron ver el debate anoche? Sí. ¿Qué le pareció? Maza. ¿Le pareció más? Sí, mejor. ¿Usted pudo ver el debate? Maza, masa de una... Por lo menos, me pareció mejor. Más desenvuelto y más... Con más capacidad de defender. Espero que defienda lo que tenemos. Muchas gracias. Bien, muy clara la gente. Muy bien, muy linda, muy extraña. Recalco lo que usted dice. La gente diciendo, a mí me gustó este, me gustó el otro. Me parece lo más normal del mundo. Totalmente, totalmente. Vamos a ver si podemos... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Le hubo una consulta? ¿Pudo ver el debate anoche? Sí, una parte. Una parte vi el debate. ¿Qué le parece? No muy... No me gustan las peleas y las discordias. Me hubiera gustado que hablaran más de propuestas. No decir no, qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Propuestas de cada uno de los candidatos. Eso me hubiera gustado más. Muchísimas gracias. De nada, por favor.